Muy bien. Ahora encontremos, hagamos otro ejercicio. Supongamos que tenemos un punto y conocemos una recta y queremos nosotros encontrar la ecuación de otra recta que pase por este punto y en primera instancia que sea paralela a esta recta y en segunda instancia que sea perpendicular a esa recta. Entonces vamos a tener que encontrar las ecuaciones de dos rectas, una paralela y una perpendicular a esta otra con la condición de que nuestra nueva ecuación en cada caso pase por menos 4,3. Bueno, comencemos entonces por el primer inciso, el inciso A. La primera cosa importante que debemos ver es que la pendiente de una recta es una medida de su inclinación con respecto a los ejes. Entonces, y se acostumbra, de hecho, que la pendiente de la recta sea una medida de la inclinación de la recta con respecto al eje de las abscisas. Cuando trabajamos con el plano XY con respecto al eje X. Entonces, una recta paralela a esta otra necesariamente tiene la misma pendiente. Entonces, conocemos que la pendiente de nuestra nueva recta es exactamente igual a 2 porque es paralela a esta que está acá y sabemos que que pasa por menos 4,3. La vida es fácil porque lo único que tenemos que hacer ahora es escribir la ecuación de la recta en su forma punto pendiente y vamos a tener que Y sub 1 menos, es decir, la variable dependiente de la recta que estamos calculando menos 3 es igual a la pendiente por X sub 1 menos menos 4. Entonces, veamos acá. Haciendo la operación del paréntesis interno, del paréntesis externo y sumando 3 de los dos lados vamos a tener que la ecuación de la recta que estamos buscando es igual a 2X más 8 porque menos por menos da más, tengo más 4 por 2 son más 8, más 3. Es decir, que la ecuación de la recta paralela a 2X más 1, a Y igual a 2X más 1 y que pasa por el punto menos 4,3 es la ecuación Y igual a 2X más 11. Eso es, digamos, nuestro primer inciso. Podríamos haber obviado el índice sub 1 acá porque realmente es una función Y en términos de X. Ahora vamos con el segundo inciso. Ese segundo inciso voy a ponerlo acá y por comodidad voy a usar un color diferente. Probablemente sea conveniente usar verde. Entonces vamos a poner una división por claridad y ahora calculamos esto. Bueno, sabemos que nuestra nueva recta debe pasar por menos 4,3 pero ahora nos piden que sea perpendicular a Y igual a 2X más 1. Ahora bien, la pendiente de una recta perpendicular a otra cumple con la siguiente propiedad. La pendiente de nuestra nueva recta perpendicular es menos 1 partido la pendiente de la recta original. Eso puede demostrarse fácilmente. Ahora, entonces sabemos nosotros que la pendiente de nuestra nueva recta es igual a menos 1 partido 2. Y ahora hacemos algo similar a lo que hicimos anteriormente. Sustituimos Y menos 3 igual a la pendiente de la recta perpendicular por X de una vez. Voy a hacer la operación. X más 4. Y entonces al despejar sumo 3 de los dos lados y trabajo el paréntesis acá. Y es igual a menos 1 medio de X menos 4. Menos por más da menos. Entonces menos 4 sobre 2 es menos 2. Entonces tengo menos 2 más 3. Es decir que la ecuación de mi recta es menos 1 medio de X menos 2 más 3 es más 1. Entonces tenemos que el inciso B es este. Entonces tenemos que el inciso B es este.